Hola a todos, bienvenidos a TradeView Markets. Les saluda José Ricardo Hain desde la perla del mar Adriático, Dubrovnik, en la República de Croacia. Hoy es martes 27 de febrero de 2018. Hay que recordar que todo el contenido de estos videos es de carácter educativo, por ende, no constituye asesoría financiera privada, ni tampoco oferta de compra-venta de ninguna divisa. Empezamos. Como siempre, queremos recordarle la oferta de plataformas tecnológicas para el trading que ofrece TradeView Markets. Empezamos con SetTrader, una plataforma elegante, intuitiva, que le permite a usted, pues, tener además de diferentes órdenes pendientes de compra, límite y demás, también accesar a esa profundidad del mercado. Tenemos, por supuesto, la plataforma por excelencia en el mercado retail, MetaTrader 4, que le permite a usted tomar ventaja del auto-trading, el trading automatizado. Y para aquellos que quieren dar, finalmente, el gran paso a operadores profesionales del mercado de divisas, tenemos Corenex, una plataforma de simple ejecución que le permite a usted tener toda la información en profundidad del mercado a nivel interbancario. Muy bien, pasamos entonces a tener los niveles directamente a la MetaTrader 4. Vamos a empezar con los niveles de algunos pares del dólar americano para esta semana. Muy importante una semana en donde tenemos a Jerome Powell, pues, dando sus primeros puntos de vista acerca de el proceso, la guía de aumento de tasas de intereses para el 2018 por parte de la Reserva Federal. Algunos bancos de inversión calculan en tres aumentos. Algunos ya hablan de estar en una convicción de que hay en la mesa cuatro. Y, pues, lo más importante es establecer en qué tanto puede ayudar esto al dólar americano, ya que desde enero de 2017 empieza una caída bajista muy importante el índice del dólar americano que ha sido reflejado en algunos pares. Por ejemplo, la libra esterlina que se recupera desde mínimos de 1.16 en el final de 2016, inicio de 2017. Tenemos entonces también el caso del euro que se recupera a partir de diciembre de 2016 con un mínimo de 1.0340 aproximadamente. Entonces tenemos una serie de situaciones reales que demuestran una debilidad palpable de el dólar americano. Entonces vamos a empezar aquí con el dólar americano contra el dólar canadiense. USD contra CAD. Estamos en gráfico semanal. Lo primero que vamos a establecer es la tendencia. Vamos a utilizar una media móvil de 50 periodos exponencial que la marcamos en color azul. Y como sabemos, precios cotizando por encima de la media móvil buscamos compras. Precios cotizando por debajo de la media móvil buscamos ventas, ir en corto. Muy bien, ahora lo más importante es entender las dinámicas. Hay una situación muy importante que puede afectar este par. El dólar americano está número 1. Vamos a hacer unas notas para tenerlas presentes. El dólar canadiense, tengo uno. Tenemos el tema del NAFTA. Este importante, el North American Fair Trade Agreement, que básicamente es la relación de estos tres países, México, Canadá y Estados Unidos, aparte de lo que es comercialización. Realmente, Canadá y México no están muy positivos. Y esto puede ser lo que se esperaba hace cuatro semanas en lo que se buscaba. Había un 50-50 probabilidad de que el presidente Donald Trump pueda sacar a Estados Unidos de Norteamérica del NAFTA. Y eso es realmente positivo para el dólar americano. Ha sido expresado en múltiples medios que Estados Unidos pierde mucho, de acuerdo a la perspectiva del presidente Trump, en este tipo de acuerdos. Lo segundo que hay que tomar en cuenta son precios del petróleo. El precio del petróleo. Y sabemos que el petróleo está en este momento, el crudo, está en este momento como en una fase correctiva, desde sus máximos por encima del 65. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, muy importante. Y, por supuesto, medianamente, una recuperación del dólar americano. ¿Por qué no? Si esa recuperación, en modo correctivo, continúa, pues va a beneficiar entonces a este par al alza. Y esto puede continuar. La probabilidad está ahí. Ahora, lo más importante es tomar en cuenta los niveles de resistencia. Este punto es muy importante, este rechazo, porque, estudiando, como hemos mencionado en otros videos, la zona 50 y la zona 00, aquí hay un rechazo del 127.50, una zona muy importante. Y a partir de este momento, se da entonces una corrección de 140 pips. Por ende, si va a haber un movimiento importante, tiene que haber un serio de apertura por encima del 127.50, para entonces ir a buscar la parte alta de este movimiento, que sería el 12900 en esta zona. Si se da un fallo a las puertas del número 50, estaremos entonces buscando la cotización todo el camino hacia la media móvil de 50 periodos, en el 125.60. Y claro está, si hay un cierre de apertura por debajo de ese nivel, entonces buscaremos revisitar el 124.50. Muy importante, eso para el dólar americano contra el dólar canadiense. Pasamos entonces, ahora vamos a buscar una vista del dólar australiano contra el dólar americano. Muy importante, aquí puntos a tomar en cuenta. Primero, muy importante, ¿dónde están los precios en el gráfico diario? Correcto, por debajo de la media móvil de 50 periodos, que oscila en el 78.70. Muy importante tener en cuenta. Entonces, ¿qué estamos buscando en este caso? Posiciones en corto, posiciones en venta. En este caso, algo muy interesante, podemos utilizar un time frame, una temporalidad baja, más baja en este caso, para buscar nuestra entrada. Entonces, no podemos descontar que haya una apreciación correctiva del dólar australiano. Esta, en este caso, podría llegar en 4 horas hasta la zona 78.60. Y esto se convertiría en la zona en donde podríamos iniciar posiciones de venta, ir en corto, para entonces buscar la parte baja de este movimiento. Y, ¿por qué no? Buscar una zona 77.90. Eso siempre y cuando, hay que recordar, se mantenga la recuperación del dólar americano en los próximos días y en las próximas semanas. Pasamos entonces, vamos a tomar estos niveles. Vamos a pasar ahora al dólar de Nueva Zelanda contra el dólar americano. Vamos al gráfico diario. Aquí tenemos también lo opuesto. ¿Dónde nos encontramos? Vemos que estamos en precios cotizando por encima de la media móvil de 50 periodos. ¿Y qué buscamos entonces? Posiciones largo. Vamos a buscar compras. Sin embargo, hay que recordar, no podemos ser unidimensional. Debemos notar las condiciones de mercado. Y esta semana, por el momento, se favorece una recuperación del dólar americano. Entonces, ¿qué debemos buscar? Pues, tenemos que tomar en cuenta, vamos a utilizar un Fibonacci para darnos una idea de qué puede estar sucediendo. Y como recordamos, estamos aquí buscando soporte en un nivel importante de Fibonacci, el 38.2, el 72.75. Si los precios hacen un movimiento correctivo hacia un número importante, el 61.8, entonces podríamos iniciar posiciones de venta para continuar la temática, donde inicialmente encontraríamos aquí en la media móvil de 50 periodos, el 72.37, el primer soporte, y posteriormente podríamos buscar a testear toda esta zona cerca del 71.70. Esos serían los niveles más importantes para el dólar neozelandés contra el dólar americano. Gracias.